y y y entonces porque te señalan a ti porque porque es para que se los otros cuáles son los otros todos ellos los que están usando cuáles son los otros ustedes saben yo lo sé yo lo que sé que estoy preso y voy a pagar sin la red no cometeré ninguno de esos hechos yo no lo plato es lo que te están señalando a ti esa persona porque es porque es porque es que lo hacen porque te señalas a ti porque había una deita más sucia en el palacio nacional y ahí cuál es el nombre tuyo? Antonio Espina de Perseviles bueno mi domicilio dicen en varias casas trago chivo y los rieles pero los hombres yo vivo donde tengo que amanecer no tengo que amanecer bueno pero perdoniendo y y y y y y y y y Gracias.